Hola, ¿cómo están? Este es su canal Chocolarte, así que bienvenidos. Sé que los he tenido un poco abandonados, pero no se preocupen que ya van a regresar los videos del viernes y el video de esta semana vamos a hacer lo que es este. Es un moldecito de silicón y van a decir, bueno, ¿y para qué se utiliza? Se utiliza para hacer lo que son algunos productos hechos de silicona, de concreto, de yeso, a base de este moldecito. Estos moldecitos, quiero aclarar que ya los venden en el mercado, pero son figuras muy universales. Les voy a dejar ejemplos por aquí, pero estos te los voy a enseñar a ser personalizados. Esta figura yo la tenía en casa, así que lo que hice fue imprimirla con los pasos que tengo aquí abajo. Les quiero también recordar que este video va a estar dividido en dos partes. El primero vamos a hacer este moldecito y la siguiente semana te voy a enseñar a utilizar lo que es la resina. Así es, ya vamos a empezar a trabajar lo que es la resina, así que quédate para poder ver el video. Muy bien, lo primero que vamos a necesitar va a ser una superficie limpia y siempre, siempre cubrir lo que es nuestra superficie. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un botecito con agua normal de la llave, lo que tú tengas. Vamos a necesitar también lo que es jabón para trastes, ninguno en preferencial, el que tú tengas ahí en tu casa. Vamos a necesitar lo que tú quieras imprimir para poder hacer lo que son nuestras figuras. Aquí yo estoy utilizando cosas en miniatura de las que tenía en mi casa. Vamos a necesitar también lo que es silicón. Yo estás viendo que aquí estoy utilizando esta marca en construcción y es muy muy importante que día que sea transparente para que pueda funcionar nuestro proyecto. Esta pistolita la compré en la ferretería para que sea más fácil sacar lo que es el silicón. El primer paso, vamos a poner en el agua lo que es suficiente detergente. Esta manualidad vamos a utilizar lo que son muchos nuestros deditos, así que vamos a empezar a revolver lo que es el agua. Y el siguiente paso va a ser aplicando con la pistolita, hacer que caiga el silicón en el agua. Muy bien, ahí ya están viendo cómo está cayendo el silicón y con nuestras manitas vamos a empezar a masajear el silicón adentro del agua, así como lo están viendo en el video. Debe ser este paso muy muy cuidadoso ya que el silicón es muy muy pegajoso. Si tú notas que el silicón todavía se te pega en las manos, así como están viendo en el video, vamos a utilizar más jabón hasta que se cree una pasita uniforme. Una vez que ya tengamos el volumen para nuestras figuras, vamos a sacar lo que es nuestra masita y si ves que ya no se te pega en las manos es que ya está en su punto. Lo siguiente que vamos a hacer es igual poner nuestra protección en nuestra mesa o en el lugar donde vayamos a trabajar. Vamos a agarrar una bolita de silicón y vamos a empezar a hacer como si fuera una bolita, como si fuera plastilina y vamos a hacer un rollito, una bolita. Si ves que se te empieza a secar, ponte tantita agua con jabón en las manos y vamos a poner lo que es nuestra masita en la superficie y vamos a colocar lo que es nuestra figura hacia abajo y vamos a empezar a aplastarla sin que llegue a la mesa o a la superficie donde estés trabajando, así como lo están viendo en el video. Una vez que ya tengas ya lo que es la figura, vamos a empezar a redondear el de los lados para que no se pierda ninguna figura de la que estamos poniendo. Y así lo vamos a hacer con todas las figuras que nosotros tengamos. Aquí yo estoy utilizando lo que es un matraz Erlenmeyer que hice de cerámica fría, así que lo que estoy haciendo es poniéndolo de igual manera que la figura anterior y así lo vamos a hacer con todas las figuras que tú quieras imprimir. Una vez que ya tengamos lo que son nuestros moldes de lo que queramos imprimir, lo vamos a dejar secar un día y el día siguiente van a estar de esta manera, vamos a despegarlos de lo que es el periódico. Y así nos quedan lo que son nuestros moldes. Quiero que vean la forma tan fácil que sale lo que es nuestra figura. Ahí están viendo cómo sale. Y así quedan lo que son nuestros moldes. Ya quedan lo que son flexibles para que nosotros podamos sacar la mezcla que queramos poner allá adentro. Y así lo vamos a hacer con todas las figuras que hicimos. Y así ya nos quedaron lo que son nuestros moldecitos y ya están listos para el siguiente paso. Muy bien y por último aquí les quise enseñar lo que son las figuras que salieron en perfecto estado, no se mancharon ni se pegaron. Es necesario que se deje secar para que las figuras puedan salir bien.